Bueno, aquí está el posible once que utilizaría México frente a la selección de Francia, Audicio y May, para abrir este concurso olímpico, ¿qué te parece? Sí, siendo el once con el que viene con el que viene trabajando Jaime Lozano, ¿no? De repente jugando a la misma altura tanto Romo como Charlie Rodríguez para darle mayor libertad a Sebastián Córdoba y que pise con mayor frecuencia el área rival, con dos futbolistas por los costados que a mí me que a mí me gustan mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque Diego Lainez tiene ese desequilibrio en el mano a mano, le da profundidad y amplitud al equipo mexicano y Alexis Vega que a mí me parece un jugador muy talentoso, ¿no? Henry Martín, ahí quizá está la la incógnita, ¿no? O el asterisco que le podemos llegar a poner a este equipo mexicano, ¿por qué? Porque a mi entender no llega en su mejor momento, no es el delantero letal que de repente se requieren este tipo de competencias, ojalá que a partir de que arranque el torneo, bueno pues tenga la la puntería bien afinada como lo fue en el último en el último partido de preparación contra un equipo japonés en donde marcó un. Correcto, sería la alineación lógica. Ahora, Roberto, las los momios, las casas de apuesta en Europa que han analizado el concurso olímpico varonil, ponen como favorito a España, a España lo ponen como favorito, quizá basado en la camada de jugadores que tiene la selección española, que tendrá algunos jugadores que estuvieron en el en la Eurocopa siendo parte de este equipo olímpico. Número dos ponen a Brasil, número tres ponen a Francia, número cuatro a Alemania, número cinco Argentina, número seis Japón, número siete México, Rumanía, Corea, Costa de Marfil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ves así, Roberto? Bueno, no hemos visto a ninguno de estos equipos en realidad con con el tiempo suficiente como para saberlo, en algo se basarán esos números. En primera instancia sí creo que los más fuertes están en Europa y que Francia, bueno, se ha distinguido en los últimos veinte años por la producción de futbolistas. Francia te puede armar tres selecciones de las mayores y me imagino, me imagino que tres olímpicas también. Ya sabemos quiénes son sus sus refuerzos mayores. No sé qué qué tan lógicos sean esos números, me imagino que tienen su sustento, pero sí, sí, sí veo más o menos así. O sea, no veo al equipo mexicano entre los tres favoritos, o sea, no lo veo entre los grandes favoritos para llevarse una medalla. Pero por otro lado también creo que esta generación de futbolistas mexicanos, hombre por hombre, jugador por jugador, en cuanto a calidad y en cuanto a lo consolidado que cada uno está en sus respectivos equipos, tiene en de antemano manifiesta mayores alcances que la que fue campeona, que la que se quedó con el oro. Claro, lo que hicieron en el doce fue extraordinario, pero hay que acordarnos cómo veíamos aquella selección dos meses antes o una semana antes de iniciar. No le concedíamos la menor posibilidad de aspirar a cualquier medalla, ¿no? Entonces, yo sí veo más fuerte a este como plantel, pero de eso a que se acerque a repetir una hazaña como aquella, es otra cosa. Yo creo que tiene un equipo que puede competir en todos los terrenos, pero a ver Héctor Huerta, yo pongo como favoritos, yo, es mi punto de vista, a Francia y a Japón en el grupo donde está México. O sea, tú pones a México fuera. Bueno, no estoy diciendo que esté fuera, puede puede competir por un lugar, pero ya desde la ronda de grupos, yo lo veo por debajo de los momios del anfitrión Japón y de una potencia mundial del juego como Francia. Mira, Francia es un equipo muy fuerte y tiene refuerzos de probada calidad que le van a hacer diferencia, pero la selección mexicana tiene más tiempo, me parece trabajando junta, me parece que tiene un mejor dominio del juego de conjunto, de los refuerzos yo garantizo que tanto Ochoa como Luis Romo tienen que cumplir un papel sobresaliente. Henry Martín, tengo mis dudas de que si era el centro delantero ideal, como lo fue Oribe Peralta en el 2012, así tendría que ser ahora Henry Martín y no lo estoy viendo como que estuviera en ese momento. No había otro, ¿eh? Francia y México, no, bueno, había chicharito, pero no lo querían, pues, chicharito, podía haber sido un jugador. Y también Jimmy Lozano quería, quería vela y tampoco se lo permitieron. También por el otro lado, Japón, si tuviera la condición de público, de local, que hiciera pesar la localía, a ellos sí le consideraría que Japón tendría más posibilidades, pero así en una cancha neutral, prácticamente con el estadio vacío, se igualan las cosas, ¿no? Entonces ya no es una gran ventaja más que el dominio del terreno que pudiera tener, pero en lo demás, y las condiciones climatológicas que las domina y todo esto, ¿no? Pero futbolísticamente, pues, va a estar igual que cualquier rival, con la misma presión que México o Francia cuando se enfrente, ¿no? Sudáfrica, pues, es un equipo que además, aparte, ha sido atacado por el COVID, hay algunos jugadores que están contagiados, entonces tiene problema. Yo Sudáfrica, vaya, no está considerado entre los que pueden calificar, pero sí creo que México y Francia finalmente alcanzarán la calificación. Está bien. Roberto, ¿quiénes son tus favoritos en este grupo? Bueno, yo veo a México capaz de competirle a cualquiera, pero en el partido inicial veo ligeros favoritos a los franceses, obviamente, y en el México-Japón, no he visto a los japoneses, pesa siempre la condición de local, es cierto lo que menciona Héctor, también hay que recordar que el arbitraje en estos eventos siempre tienen en mente, bueno, acuérdate que el local le ayuda a que la gente se meta en el torneo, entonces, ese es un factor extra a favor de Japón, al que por algo pondrán en ese lugar que mencionaste ahorita esos momios, ¿no? Los apostadores no se andan con cuentos ni quién les cae bien, ni quién les cae mal, sino que se remiten supuestamente a datos duros, más o menos confiables. Sin embargo, yo sí veo a Francia por encima de México y a México como ligero favorito ante Japón, o sea, sí creería yo que avanza en el grupo el equipo mexicano. Mauricio. A ver, yo en el grupo de México, no coincidiendo en lo que ya decían del rival a vencer, considerando ahí a la selección española, en el grupo de México veo avanzando a la siguiente ronda a la selección francesa y a la selección mexicana. Para mí, la selección francesa, no quiero que nos quedemos con la imagen de la selección absoluta, ¿no? De la selección mayor, del campeón del mundo. Me parece que hay una diferencia muy establecida entre lo que es la selección mayor, esa que recientemente fracasó a mi entender en la Eurocopa, con relación a lo que nos va a presentar esta selección mucho más joven, ¿no? Con ese asterisco de Camavinga, que hasta donde yo tenía entendido su figura a nivel juvenil, hasta donde yo tenía entendido el conjunto del Rey no lo había cedido, no le había dado el permiso de ir a Juegos Olímpicos por no ser fecha FIFA, las últimas publicaciones que yo me encuentro de los propios Juegos Olímpicos, sí lo tienen considerado con la selección francesa, ¿no? Aún así, estando Camavinga o no, veo a la selección mexicana avanzando a la siguiente ronda, insisto, junto a esta selección francesa. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina